Miren Tenemos miedo Mierda Hijo de puta Hey muy buenas a todos Espero que estén super bien de lo mejor Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy vamos a explorar el cementerio de San Antonio Volvimos al urbex así que bienvenidos Y es que bueno ya después de prácticamente 8 meses Literal 8 meses Les tenemos una magnífica sorpresa Volvimos a hacer urbex y no en cualquier lugar Hoy estamos Visitando un cementerio Vamos a ver con qué nomás nos encontramos O sea de principio les digo que tenemos dos experiencias muy malas La primera de esas es que Estoy abollado mi mano Otra es que por ahí un amigo está un poco mal Pero bueno vamos a seguir Y o sea miren una de las primeras cosas Con las que nos encontramos es que esta parte de ahí Se cayó literal Y cayó encima de un amigo mío En este momento nos acabaron de botar piedras de arriba Y en serio no es broma No es broma Nos acabaron de botar piedras de por arriba Como ustedes pueden observar estamos Literal En un cementerio Entramos con el debido respeto No por ver si es que de pronto existen fantasmas ni nada Sino que con la intención de explorar Así que vamos a ver Que nos podemos encontrar A ver y es que el día de hoy Yo no me encuentro solo Me encuentro con mi amigo Guillo Que por aquí anda un poco fail Que si de pronto quieren saber lo que les pasó Vayan al canal de él Que va a estar acá abajo en la descripción Para que vean lo que le pasó Estoy con Héctor Que bueno Héctor ya es Hola El viejo de aquí Estoy con la esposa de Guillo Los cuatro nos adentramos en este cementerio Y la verdad es que de entrada No tuvimos una experiencia para nada buena Es la tercera vez que ya nos están lanzando piedras Y créanme que no es personas que están afuera Porque tenemos amigos que están en la parte de allá Y vamos a explorar y a ver Con qué nos podemos encontrar O sea la verdad es que Si está muy tétrico esto Mierda Mierda no es ni cinco minutos que estoy aquí O sea en principio están pasando cosas Si démosle la última Démosle la última Y tratemos de grabar el video No les metimos por aquí Literal hubo algún puto Mierda la piedra cayó por aquí Algo O sea literal desde que entramos Se estaban botando piedras Tranquilo 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 Mierda Literal estoy que me Del mía No sé por qué Pero es la primera vez que a nosotros nos pasa esto Nunca en la vía Nunca nos había pasado esto O sea por aquí no pudimos encontrar nada Vamos a ver si es que de pronto por acá Podemos ver algo más ya Vamos a irnos para Esas Esos nichos Y ver qué pasa Miren aquí hay una Capilla Una capilla Y miren No sé si ustedes observan esa figura de ahí Pero la verdad Yo ya me ca... Miren Tenemos miedo Mucho más miedo O sea literal se los juro no alcancé a grabar Me dieron otro piedrazo No sé si se alcanza a ver ahí la sangre Lanzaron otra piedra Pude enfocar a un... A una forma que estaba ahí en una esquina Decidí salir No quiero saber más de esto A un cementerio no me vuelvo a meter en mi vida Miren Y pues bueno o sea experiencias como las que tuvimos el día de hoy Lamentablemente no las hemos tenido y espero no volverlas a repetir No me pienso meter nuevamente a un cementerio ni nada por el estilo Este bueno pues por ahí está Héctor que aún está O sea los dos les podremos decir que aún estamos en un mal plan Este pasaron cosas que no tienen que haber pasado Bueno pues si es que algún rato quieren que les cuente lo que pasó esto de acá Pues se lo sé de contar Háganmelo saber en los comentarios Hoy no me pongo la máscara porque para nada fue un video que ha sido de mi agrado Y nada pues este suscríbanse si de pronto les gustó este contenido Pues si no deslicen para ver otro video Y si es que de pronto quieren que exploremos algún lugar que ustedes crean un poco tétrico Este que estamos prestos a excepción de un cementerio Díganos y estaremos dirigiéndonos para allá Conmigo hasta una próxima cuídense Bye y suscríbanse Suscríbanse Porque este video si que nos costó Literal no les voy a mentir Son las Miren ahí está Las 4.45 de la mañana Así que Esto cuesta Chao 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 Chao